22 grados es la temperatura para el día de la fecha. Atención porque mañana sube más la temperatura todavía. Nos espera una máxima de 31 grados y una mínima de 13. Y atención con esta información de Servicio People, porque la gente sabe del otro lado que yo la semana pasada tuve un hecho desafortunado con la municipalidad que me llevaron el auto, 7000... Eso fue para que usted vaya y le vea la minisal, la pierna que tiene. ¿Se han llevado el auto? A mí me han llevado... El corazón. Esta mañana... ¿Qué? La camioneta. No. Y esto es verdad. Esto es verdad. ¿A dónde? No te confundí, la grúa. Y me rompieron el parabrisas. No. ¿Qué? Eso está mal. Eso está mal. ¿Y vos sabés que tuve que estar ahí? Tenía que venir a las 11 de la mañana para acá. ¿Tenés seguro, papito, no? Tengo seguro, tengo todo. Si no, no te entregan el auto. Pasa que te lo llevan de forma tan... No te entregan el auto si no te lo es seguro. No te lo es seguro. No te lo es seguro. Bueno, yo tenía seguro, el carnet, el... Sí, seguro para el video que me rompiste, hijo de tu madre. Y me rompieron ella y me dicen que se van a hacer cargo. Ah, bien. Pero ahí tengo el... ¿Vos no sabés la maligura que tenía? ¿El parabrisas? El parabrisas. Me lo trizaron todo. Es que saben que sos millonario. Y dijeron, hacéle vos, te lo haces. No, que entre vos y la araña. Ay, Dios. Te lo juro, Koki. ¿Vos no sabés qué mal que la pasé? No llores, no llores. Bueno, te vamos a levantar el ánimo acá. No llores. Bueno. ¿En serio? ¿Pare Vito? ¿En serio que está boñada? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasó? Pobre eso. Contención. ¿Dónde lo habías dejado el auto? Mal estacionado. ¿Qué perotudo? Y entonces, ¿de qué te quejás? Claro. Bueno, justamente lo que me dijeron a mí la semana pasada. Atención con esto, people, principalmente de esta zona del cerro, porque desde hoy la Municipalidad de Córdoba dispuso que tengan sentido única las siguientes calles del barrio Cerro de las Rosas. Circulación. Para, 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 que yo vivo en el barrio. A ver, dígame. La de la esquina, perdón, la del frente, aquí Marcos Aster, 1769, es mano única. Hacia la Núñez, digamos. Exactamente, hacia la Núñez. Ya no es más. ¿Ya no podemos volver? No. Ya no es más, ya no podés ir más para el parque, digamos. Ah, qué buen tramo. Yo iba a girar en Nú y me iba a volver. Circulación noroeste-sureste a calle Tristán Malbrán, en el tramo que se comprende entre las calles José Roquefunes y Beberina. Ah. Circulación sureste a noreste en la calle Fernando Fader, el tramo comprendido entre Beberina y Gregorio Gavier. Oh, qué bolo. Bueno, hay que mirar los carteles, gente. Pero van a cambiar los carteles. Claro, sí, sí. Ya están cambiados. Hay algunos que ya fueron colocados esta mañana. La Marcos Aster, que es la puerta de la radio, decíamos, entre Nicanor Carranza y Fernando Fader, estas esquinas que nos delimitan, ya es sentido solamente sureste-noreste. Menos mal que me avisaron, salía de la radio y me clavaban la multa, yo en contramano. Y la Nicanor Carranza, el tramo comprendido entre Cáceres José Otero y Adolfo Orma. Atenzado a tener... A mirar la flecha de la esquina, cartel azul, señores. Bueno, hay gente que no sabe ni dónde, ni en qué barrio está, viste cómo manejan. Miren los cartelitos de la esquina. Sí, pero siempre tiene que haber un municipal para que te oriente por lo menos una semana que no. Ese tiempito, sí. Sí, pero es un barrio como muy, a ver, donde se transita relativamente despacio, no es una avenida donde te clavas en contramano, pero a este le va a aparecer la araña y por más que esté contramano... Yo que estoy hace poco acá, que soy de Buenos Aires, yo seguro que me estoy toda contramana. Vos yo de Buenos Aires, ¿por qué tenés ahí? Yo soy loco. Además de recordar el sentido de las calles, recuerden que el 99% de los incendios forestales son causados por el hombre, el resto es cuento. No arrojes colillas ni botellas ante un incendio, comunicate al 0800-888-38346, gobierno de la provincia de Córdoba. Hoy hubo un incendio importante en Carlos Paz. Sí, en Carlos Paz. Yo escucho, perdón, siempre leemos este PNT aquí en el programa, y acá es que lo escucho y no lo puedo creer, que el 99% de los incendios se han provocado por el hombre. Hay que ser un imbécil. Gente, tomemos conciencia, por favor. Entre las colillas de cigarrillos, entre los incendios que no son apagados... El vidrio con los rayos de sol que genera, que se genera una... Y el efecto lupa, la gente que rompe botellas o que las deja tiradas, es un problema. ¿A dónde es...? Hay arrofiojas que se ha incendiado el zoológico. ¡Uh! Y le están echando la culpa a la llama. ¡Oh! Y al tigre le vengala. ¡No! No nos traigo. Mientras tanto, Coqui, te digo que la gente nos está bombardeando al 351-859-0858. Aquí nos dicen, buenas tardes, soy Daniel, el taxista. Cada vez que me engancho, cada vez me engancho más con el programa. A full el taxi, con la pulsa... ¿Qué me puso el nombre? Con la pulsa. Acá me están poniendo otro nombre, no me parece correcto, Daniel. No sé si es el corrector, pero dice, participo por el set de peluquería para regalárselo a mi pareja. La consigna, si tendría mucha plata, seguiría siendo el mismo. Solo viviría un poco más cómodo, nos dice... José Daniel 744... ¿Comprarán una cama nueva? Dicen que viviría más cómodo. Claro, claro, totalmente. Chicos, si fuera millonaria, me compraría una buena casa y después ayudaría a todos los perritos de la calle. Bello el programa, vale 771. Participo por los premios. Hola, coquitos. Hermosa visita tienen con Caro Martínez. Si me volvieron millonaria, lo primero que hago es comprar una casa, porque alquilamos y se me va la plata en el alquiler. Después, un auto y viajar con mi amorcito, nos dice Caro por este lado. Bien, bastante, bastante la gente está participando, ¿eh? Escuchame una cosita. Ah, sí, dígame. No, más mensajes. Ah, de Instagram, a ver, a ver, a ver. De PLXPulso 95.1, dice Noe Arias. Buenas tardes, equipo de Fermé con Coqui. Si me volviera millonaria, primero que nada, me compraría toda la ropa que en este momento no puedo y después viajar por todo el mundo. Participo por los premios. Un beso, Noe Arias, 725. Edu Crack, dice, le compro una casa a mi familia y el resto me lo patino en viajes por el mundo. Hola, chicos, si fuese millonario lo repartiría con mi familia, haría una gran fiesta para mis amigos. Eso es mentira. Eso es mentira, porque después sos millonario y no le das nada a nadie. Y no le das nada, ni nada, ni nada. Como yo, que gané la tele. Y no nos diste, ni di un vasito de... Invertiría en un Depton para mi familia y viajaría por el mundo, Vanina 280. Y este dice, Marisa, buenas tardes equipo. Muchos mensajes hoy, ¿eh? Gracias, gente. Lo primero que haría... No son para ustedes, sépalo. Ah, malondón. Lo primero que haría es comprarle una casa a mi hija, hacer el viaje de bodas que nunca tuve con mi marido. Ah. ¿Será el mismo marido? Dice, ya hace 20 años que llevamos de casa. Sí, es el mismo. También viajaría con toda mi familia, a mi madre le daría todo y ayudaría a las instituciones de muy pueblito. Chicos, les tengo noticias. ¿Qué pasó? Empezamos el bloque de noticias chimente. Ah. A ustedes les encanta el puteje. Oh, sí. Vale. Y miren con qué noticias voy a arrancar. ¿Cuál? Para que Flavia Foch se vaya buscando y me amplíe. Atención. Pero es que Camila... Ah, acá está. Último momento. Último momento. Tríos e infidelidades. No estamos nosotros. Se ha armado un escándalo entre Demi Moore y Ashton Kutcher, que yo no les puedo explicar. Parece que hacían tríos. Qué bueno. Qué lindo. Entonces, yo les voy a leer un resumen. Luego de las declaraciones de Demi Moore sobre las preferencias sexuales de Ashton Kutcher, las infidelidades y los tríos que le pidió mientras estaban en pareja, el actor salió a defenderse de una peculiar forma. Publicó en Twitter su número de T.L. Eso es venganza. Una peculiar. Qué hijo. No. Qué peculiar. Qué peculiar forma. En el mismo tuit, el actor sostenía que si alguien quería preguntarle directamente, le escribieron. Esta. Ah, publicó el celular de él. Bien. No el de Demi. Toma la actitud. Sin embargo, se encargó de poner una respuesta automática para no tener que responder el aluvión de mensajes que le llegaron. Kutcher y Moore. 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 Capture y Moore. Peculiaron. Empezaron a salir en 2003. Sí. Durante los casi diez años de la relación, ella contó que las infidelidades por parte de su ex marido eran recurrentes. Como usted, Chelo. No. Iba a tuitear algo irónico, pero antes de apretar el botón, miré a mi hijo, a mi hija y a mi esposa y lo borré. Dijo Kutcher. Luego que publicó su celular para que las personas interesadas en saber lo que sucedió le escriban. Ahora, esas cosas se ventilan así. Usted es un trío. No, no, no. ¿Lo pasaría ventilar? El trío no. ¿Ventilar la casa, trío? Pero a ventilar. Él dice los cuatro, pero no trío. En la vuelta también me dice un chango, vamos a casa, vamos a hacer un trío con mi mujer. Le digo, métale, le digo yo, ¿qué llevo, algo para tomar? No, trae la guitarra porque mi señora me toca el bombo y yo voy a casa. A mí la otra vuelta un amigo me dice, ¿a vos te gusta hacer el amor de a tres? Yo, sí, me gusta. Bueno, no es tu casa que empezaron sin vos. Usted, Poche, ¿qué opina con Luisito? Que María... No, 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 no. ¿Poliamor? No. Vos, ay, no me gusta contar intimidades. No cuente. Me parece que ahí hubo más de tres. No, 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 historias pasadas. Ella sí quiere contar. Historias pasadas. ¿Poliamor, dijo Camila? No, propuestas indecentes que fueron como... Propuestas indecentes. Y se puso color a... Camila, ¿usted invitaría a una relación de poliamor al señor Acandi? Uy, yo me reí. Yo no tendría una relación de poliamor primero. ¿No? ¿No está bien, ¿se acabó? Y esa cosa, en serio, quería que te la diga. ¡Uh! ¿Un qué? Es un sillón. Es un sillón. Se puso roja, está sudando, mira su frente. Depende con quién también, ¿no? Es como que... ¡Oh, y esa música! Depende de muchas cosas. La verdad, la vida es una... Y uno... Está escuchando a su padre. Sí, está perdido. Las cosas que habrá hecho su padre. Las cosas que habrá hecho su padre. Si aparece la araña, también está en el trío. ¡Ah! La peluda. Y esa que trabaja en tarde. La peluda siempre está. La peluda está... Y escúcheme, usted llega... Están en el auto con su... ¿Usted está casado, Chelo? No. No, yo lo conocí. Ah. Estoy de novia. Ah, me asusté porque usted me presentó una señorita, una bombona. ¿Y qué pasa si está con su señorita ahí en el auto y aparece la peluda? Eh... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es tema? La suman al día. Venda ese auto, véndalo. Bueno, si me hace lo que me hizo la lanita que contó recién la Rioja... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es el trío? ¡Sí! Un poco de lleno. Mucha música. Mezclamos con...